Uno enciende el estéreo y toma café Tú amaneces tirado bajo la cama Tú te arrastras al baño y el meque se fue Uh, quieres que alguien te ame este día Que te lleve a la cama, te bese Que te haga el amor Hoy nadie lo hará Hoy nadie lo hará El camino al trabajo no es nada fácil Cien minutos en metro yendo de pie Veinticinco minutos en colectivo Y aún falta camino por recorrer Tu mujer es tan lejos, tan lejos Y no puedes volver A tu amante fortuita la espantas Ya no te quiere ver Ya no te quiere ver Fin de semana No quiero amigos ni amor Estoy tan cansado Quiero dormirme por Dios Apago las luces Quedan las de la ciudad Me entierro en cobijas Mi sueño es el fondo del mar Ah, 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 ah La mitad de la vida es una semana Y todas las que vienen la otra mitad De pasar las semanas voy a morirme Y todo esto mañana no importará La mitad de la vida es una semana